Sí, es uno de los temas calientes del día y otro de los temas calientes del día que tiene que ver, arrancó con la salida abrupta de Costa del espectáculo Legalmente Rubia. La verdad que una salida que nadie esperaba, a tres meses del contrato, decidieron no renovárselo y convocar a Virginia Demo, que es una ex participante de un reality, mediáticos versus artistas, es la gran pregunta que nos hacemos. Y se suma furia que va a tener su debut en este programa, la primera vez que hacemos una nota con semejante especímen, y nos va a decir en un ratito que Virginia, mira quién lo dice. Estará con nosotros furia. Dice un furia que es de tranquila, que Virginia es insoportable. En fin, pero empecemos con el posteo que puso Costa, que se interpretó como que ahí, ya está faltando palos. Aquí. Primero Costa pone, San Benito, cuídame del mal y más de la apuñalada artera de la gente hipócrita. Que la Santa Cruz sea mi luz y que el demonio no sea mi guía. Retírate, Satanás. No me sugieras vanidades. Cosas malas son las que tú ofreces. Bebe tu mismo veneno. Ay, pero se está exorcizando. ¿Cómo que se exorciza? Claro, con el rosario y todo colgando. Cuídame del mal con el rosario colgando y la apuñalada artera de gente hipócrita. Está muy lindo. Entonces, eso pone Costa. Y Laurita, a su vez, pone lo bueno que nos estamos llevando bárbaro. Hablando de legalmente rubia la obra, sala llena, en estas vacaciones de invierno te quedes sin tu entrada. Como que una sangra por la herida y la otra disfruta del éxito. Con la llegada de Virginia Demo, que hay que decir, reposicionó la obra y recalentó la venta de entradas. Sí, o fue Demo, fue la conjunción de todo. Es un espectáculo que hemos dicho que es muy bueno. Y la verdad que ayer pusieron en el cartel, no hay más localidad. Está haciendo funcionar los martes, que no es muy común en el teatro. Y bueno, todo esto trae amplias repercusiones. Sí, también todo este quilombito un poco le sirvió de prensa, chicos. Estamos todos hablando de esto hace tres semanas. Hace tres semanas.